Practicad un poco mientras jodáis, nos desplegaremos pronto. Ahora te devolveremos, preparamos como llevo la LME. No tengo nada, así que... Ahora, mate a cuatro. En toda tarde no te ha pasado nada. Claro. Está muy corta. Sí, yo le disparé a los del cambio que craquea a dos. Con tu arma, nada más pillarla. Pero o sea, yo no lo quisiera de momento porque la tengo en el nivel 2. Claro, tienes que subirla así. Claro, entonces ahora a ver cómo la tienes cuando la suba. Se acabó el calentamiento. Claro, yo no tengo a tope. Claro, yo tampoco la tengo a tope, entonces tengo hasta donde puede. Claro. Yo en el 30 y algo. Yo en el 30 y algo. Venga. Vamos. Te amo, vuelves a ser morado, ¿no? Sí. Qué curioso. Yo no me he fijado, yo no sé si siempre estoy del mismo color. ¿Cuál del Royal? Yo creo que no. A veces soy así. ¿Cómo es? Total, este modo es igual que el otro, pero peor. Menos gente. Menos mapas. El año nuevo te encuentras más pesimista ahora, ¿eh? No, es que nada. No, sinceramente. Cada vez se me quitar las manos. Tengo que matar. No, no, no. Yo voy con los pila, ¿eh? Venga. O sea, me voy detrás del tipo de pila. Mataste a este que tengo en el pila. Me maté a uno, me viene uno por detrás, pero no tengo arma. Cuidado aquí arriba, ¿eh? Si podéis subir, me podéis cubrir y salvar. Un momento. ¿Está aquí? Tengo un problema. Estuvo... Estuvo para morir, luego ya quizá. ¿El equipo? ¿El equipo? ¿El equipo? ¿El equipo? ¿Eran dos, tío? ¿La gente retrasada, tío? ¿Estáis perdiendo terreno? ¿Estáis perdiendo terreno? ¿Estáis perdiendo terreno? Yo no... Yo no me he cruzado con nadie. No estoy aquí. ¡Ey! He tirado unas entes... No sé de dónde. Me van a dar unas entestratis, ¿eh? Al fondo. Vale. Momento. Me di un hit con la escopeta, pero... Puedo hacer mucho. No lo veo. Ah, me pillé una pistola de estas. Debió de tirar para abajo, ¿no? Sí, igual nos entra para abajo. Estoy oyéndole, pero no lo veo. La entrega de armamento viene de camino. No, nada. Vamos al armamento. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Alguien se comió a mi minera. Alguien está subiendo. ¡Ahh, vale, vale! Vuelve a la base! Vale, 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 vale. Está aquí abajo, uno. Estoy bajando. Salió por fuera. Me tiro por el ojo. No, me he tirado. Es que ya fui a por él No sabía ni dónde estaba ni tú ni la gente Vamos a luchar Hay gente dentro, hay gente dentro acabando de abrir puertas Yo estoy de vuelta a esta hora Estoy subiendo Tengo uno aquí Metido Otro, otro Detrás Arriba Es que no había gente fuera un lado Hay mucha gente Ahora estás en el gulán ¿Cuántos vuelos he hecho aquí antes de volver al otro? Yo como sigo así, ninguno más Y es que encima somos mogollos Porque tenemos que jugar el otro Podemos hacer la campaña, podemos jugar al multi Podemos jugar a los zombies Pero hay que hacer esto para quemarse Pues estamos muy malos Pero bueno, quiero hacer lo de la chica Está de un operador Voy a mirar los últimos, el que me mató Un poco monstruos Somos unos retrasados Aquí tirando en pie ¿Por qué no viene nadie? Es imposible Mírale Un señor inquilado Mírale Dos rondas Caga y volverás a la primera línea Mira, tú bajas Es que tengo más difícil decir Bueno, no me dio No sé dónde estás Estoy muy malo, tío Vuelves a la primera línea Yo creo que por eso hace Por eso haces el gulán Sí, para que no pueda Sí, para que no exhibe No han puesto los dos Que suerte Toma, crack Me dio un tirito El armamento está comprometido ¿Dime? El armamento está comprometido Pues sí Yo pillé armas pero casi me pierdo Te lo confirmo Oye, qué lindo Fijazo destino Enemigo de serpientes Sobre la zona Me tiene que haber ido Pero es que me hay una espisa Que me da muy mal Desde la que acabas de ver Uuuu Te imaginas que me da tiempo Uuuu Te has convertido en el ojo El equipo más buscado Mantente alerta El gancho se está acercando Tras para algo Solo quedas tú en tu equipo Termina el trabajo Mira la campada que se está pegando Mira la campada que se está pegando Y ahí se tira Donde nos han matado Tira Piti Tienes uno de tres de la mesa Que has tapado Estoy muerto ¿Qué te ha hecho a pita, Juan? ¿Cuándo puedas? Sí, sí Estaba más concentrado En que no viniera nadie La música es una mierda Joder Yo no hago música Bueno, tengo que tener la campada ¿Vale? Voy a aprovechar a mirar ahora Voy a pegarme la campada Padre aquí Joder, tengo el volumen de la música plena Joder, ya la puso al cero Estaba muy seguro Lo pongo en YouTube Por cien Hostia, por cien Tío, no te llega a sacar a uno Mira, liquidación Oh, liquidación ¿Tienes uno a la derecha? Ya me vais a casar a uno Estás entre los diez primeros Gran trabajo Pero a mí no me saques Sácanos a los tres, Juan Tenía el dinerito ahí A tu lado No me da pa' más, ¿no? Había dinerito arriba, dices Viste, el que tiró la pasta Ven, que nos da pa' otro Ven Llega pa' otro Llega pa' otro, tío Ah, que hemos saciado todo, vamos No, falta Samuel No, no da pasta pa' él Oh Tíramo la pasta No, 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 digo al carro, tío Déjamela a mí, déjamela a mí Déjamela a mí, tranqui, tranqui Ya está, que llego, que llego Para, chicos Bueno, Juan Vamos Ya metedme en la parte de abajo, esta, eh Vamos juntos, chico Hay que ganar, sí Hay que ganar la posición Que necesito lutear aquí, mira Venga, dale, dale Yo también necesito, eh Que yo estoy jodido Hay aquí una chapiza, gente Lutear rápido Señalando blindaje De un fufu ¿Dónde estáis vosotros? Debajo todo Eh, hay que irse Vale, hay que coger posi ya, eh Igual el edificio del... Este, voy a limpiar, voy a limpiar, eh Esta planta está limpia, esta planta está limpia Podemos aguantar un poco aquí, eh Sí Los precios han vuelto a la normalidad Mira, eh No... Ah, no me había fallado, claro Ay, por aquí no había... Samu, cubre... Samu, 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 cubre Por donde viene Marta Contrato completado Sigues con vida A ver si jugamos Jugamos con cabeza Ganamos esta partida Viene, 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 viene Viene, 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 viene Equipo... Voy, 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 voy Tengo 25 balas Sí, ya está, quedan dos equipos Uno, uno y uno, eh No me jodáis Venid aquí Y no estéis a vuestra puta bola Yo cubro esta puerta, mister Tengo 17 balas Yo tengo muy buen oído Así si ven Cubro tu espalda, Edgar 25 ¿Tenéis a R? No Vale, veo uno Mira, te voy a dar... Momento, te voy a dar las 25 Que me quedan ¿Dónde están? Dejo yo a Muni Dejo yo a Muni Voy a ponerse cubre pesado Dispara Hay que morir un poco a mister Mira Mister Pasa por donde estoy yo, puedes o no Vale, era para dar tiempo de chapas, eh Queda solo un tío, eh Sí, sí, por eso Juntitos No es que se jugaban solo Mira, estoy pillando posito ¿Quién abrió puerta? Tose, 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 tose Está por detrás de vuestra ¡Encansa, avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¿Te voy por abajo? ¿Te voy por abajo? Mira, mira, para abajo Mira, para abajo Si un palmo por lo menos lo ubico, tío Vale, lo veo Está batido Eliminado ¡Joder! ¡Qué fácil es esto! ¡Alegría! ¡Vaya puta madre! Si piensas, me dice una cosa ¿De qué es lo que pasa? Si piensas que voy a... Que me sube la moral Esto, sinceramente, me la baja ¿Por qué? Porque es pa llamar Si yo lo sigo Mira, chico, como menos fácil En el bueno Sí, bueno, me los pongo más simples Aquí, aquí, como los decimiles ¡Alegría! ¡Qué la delusión! Pero aquí tengo razón Digo lo que hace Lo que nadie dice Porque en esta, fíjate, la verdad, yo no he dado miedo a trabajar, se me paga una partida, ¿eh? Tres iguales y Samo a su puta bola con su disfraz. Pero luego la vuelo con yo y soy yo, ¿oíste? Pero te queremos igual.